En el mar escupilla un lamento Tan temo que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió Al sol aromando la nube que formó Y escribe espantos en la arena el dolor Arrocha miedo a un delfín que bebió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Donde se acomoda la usura Nace la visión y el poder Y esta germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría desprecios un barco que encalló Y se desangra en su lecho la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Ven, pues en tu interior Está la solución Está la solución De salvar lo bello que queda Oh, 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 oh Y si aún no es que el amor